vamos a cambiar las dimensiones de nuestra composición ok de este de esta secuencia aquí te he creado una secuencia digamos nueva y la he creado así como de manera automática ok entonces imaginemos que es tu primera secuencia has abierto el programa si y lo tienes acá no cierto como se hace el cambio de este de las dimensiones de esta secuencia muy simple seleccionamos la secuencia clic derecho y aquí arriba dice ajustes de secuencia clic y entonces nos aparece esto aquí en este modo de edición podemos ponerle personalizar en la base del tiempo le ponemos 24 cuadros por segundo esto tiene que ver con la forma como hayas grabado si tu material normalmente este en las cámaras se puede poner lo cierto este formato que dice 24 cuadros cuadros por segundo va luego tenemos aquí el tamaño donde dice vídeo en este caso ya dice 1920 no podríamos cambiarlo 1920 ok y por lo voy a cambiar 864 ok entonces de esa manera tenemos 1920 por 864 1920 de ancho ok por 864 de alto si en un momento cuando le de aceptar van a ver que esto va a cambiar aquí tenemos la opción de píxeles cuadrados ok esto de aquí tienen que estar muy seguros que diga píxeles cuadrados de acuerdo porque a veces si ponemos otras opciones si el rectángulo va a ser distinto entonces esta referencia de píxeles cuadrados no se olviden tiene que estar seleccionado de acuerdo muy bien lo demás podemos dejarlo así en este caso de formato de visualización yo lo dejaría en código de tiempo 24 fps frames per second cuadros por segundo 24 cuadros por segundo lo dejamos así audio lo dejo tal cual como está y aquí en previsualización del vídeo no podemos ver digamos un códec que sea el automático para que sea el mejor digamos que seleccione el propio programa y aquí corroboramos que está en ancho 1920 x 864 ok y listo aceptamos miren cuando doy en aceptar van a ver que esto va a cambiar aceptamos y cambio no cierto ahora está mucho un poquito más rectangular ok luego voy a colocar una imagen esta imagen la voy a poner en el timeline simplemente clic sostenido y lo arrastro no cierto al timeline lo suelto y en el primer clip que uno coloca en la secuencia siempre va a aparecer este aviso ok dice este clip no coincide con los ajustes de la secuencia desea cambiar la secuencia para que coincida con los ajustes del clip y entonces si le damos cambiar a cambiar los ajustes de la secuencia se va a modificar según la toma como esta es una toma de este de drone no es mucho más grande entonces le decimos mantener los ajustes existentes ok ya lo hemos modificado nosotros le damos clic ok y entonces podemos ver la toma aquí va si seleccionamos o sea esta toma si este este plano es mucho más lejano o sea es un gran plano general entonces si seleccionamos nos va a aparecer los controles si controles de efectos no entonces aquí en escala en la escala podemos modificar si le hacemos clic aquí donde está el 100 y bajamos con la flechita si ven que se va haciendo más pequeño la toma no cierto entonces más o menos es como el doble esta imagen como está grabado en 4k y si yo lo dejo por ejemplo aquí 49 48 ya empezamos a ver estas barritas negras no cierto este espacio vacío entonces lo subimos aumentamos 51 50 y yo creo que en 50 está muy bien para que no haya espacio negro a los lados ok y entonces ahí si le doy play vamos a ver que la toma se ve muy bien no es un gran plano general ok voy a poner otra imagen otra imagen de drone aquí la voy a llevar al timeline si lo suelto y nos vamos a dar cuenta otra vez aunque esta toma está muy muy cercana no entonces lo mismo la seleccionó me voy aquí a escala ok y le pongo 50 a ver qué tal entonces si la selecciono y voy con flechita para arriba y para abajo entonces voy viendo que en el momento que deja de estar estas barras negras no cierto estas espacio vacío en 50 creo que está muy bien ok entonces cada vez que pongamos una nueva imagen si no está de acuerdo al formato no cierto de la secuencia hay que revisar si no está muy cerca o muy lejos ok con la escala lo cambiamos y también podríamos cambiar si es necesario la posición de este lado podemos hacerlo que vaya más para arriba no cierto en el encuadre reencuadramos nuestra toma o digamos para la izquierda o para la derecha no pero para la izquierda y la derecha está muy bien ok entonces podríamos modificarlo así sea para arriba o para abajo no y hacemos un reencuadre de nuestra toma ok muy bien entonces así es como se cambia si los ajustes de la secuencia si aquí en este espacio vacío le hacemos clic derecho entonces aparece esta pequeña ventana donde podemos tener una nueva secuencia otras opciones e incluso aquí tenemos el color matte un color 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 sólido si ok muy bien hasta aquí este vídeo espero les sirva y nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho adiós